Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a… Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Joures, coordinador de Palabra de Vida Nicaragua, y estamos estudiando en la Hora Silenciosa el libro de Daniel, un libro donde podemos ver el señorío de Dios, podemos ver la vida íntegra y humilde de un hijo de Dios rendido ante él, y también podemos ver los planes futuros que Dios tiene para sus hijos. Y el día de hoy nos toca leer el capítulo 5 de Daniel y dice así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia a los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero, el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, rey vive para siempre, que no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea, yo he ido de ti, de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro y llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Leyendo este capítulo puedo ver un contraste entre la soberbia y la humildad. En el verso 1 se nos habla del rey Belsasar que en realidad era un regente en Babilonia. El sucesor del reino de Nabucodonosor fue Nabónido, su hijo, el cual se caracterizó por ser un rey de conquista, dejando por largos periodos de tiempo la ciudad de Babilonia a cargo de su hijo Belsasar. Y viendo todo el capítulo 5 nos damos cuenta que una de las características de Belsasar era su soberbia. Leemos en el versículo 1 que realizó un banquete delante mil de sus príncipes y probablemente era para ostentar su poder y su gloria, una gloria que no le pertenecía. En ese banquete hubo desenfreno, hubo borrachera. De por sí una persona que no conoce al Señor, su corazón está inclinado al pecado. Cuando está bajo los efectos del alcohol, su corazón se inclina a hacer locuras. Y decidió mandar a traer los vasos de oro y plata que habían sido robados del templo de Jerusalén. Eran elementos que se tenían que utilizar únicamente para la adoración y el servicio a Dios. Y algo que nosotros podemos ver en la Biblia es que nadie puede ocupar el lugar de Dios. La soberbia de Belsasar había sido tan grande que Dios decidió poner un alto en esa misma hora. Aparecieron los dedos de una mano que escribieron sobre la pared una escritura que nadie podía leer ni interpretar, lo que llevó a turbar grandemente a Belsasar. Fueron llamados magos, adivinos y todos los sabios del reino, los cuales ni siquiera pudieron leer la escritura. Entonces la reina le recordó a Belsasar de Daniel. El rey lo mandó a llamar y le dice que ha escuchado que en Daniel se encontró luz, entendimiento y sabiduría. Y le ofrece ser el tercer señor en Babilonia después de Nabónido y después del mismo Belsasar si lograba leer e interpretar la escritura. A lo largo de todo el libro de Daniel nosotros podemos ver su integridad y su humildad. Y creo que eso nace de las tres cosas que le menciona Belsasar. Luz, entendimiento y sabiduría. Daniel recibió luz. Esa luz vino del tiempo que pasó Daniel con las escrituras, con la ley de Dios, de su tiempo de oración y de su comunión íntima con el Señor. Entendimiento. La palabra de Dios solo se puede discernir espiritualmente. El espíritu de Dios estaba con Daniel. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos ayudan a entender las escrituras. Decía nuestro querido profesor Jorge Huertzi que la interpretación de las escrituras es proporcional a la santidad. Sabiduría. Daniel recibió el mensaje de Dios. Entendió el mensaje de Dios pero también lo aplicó en su diario vivir. La persona sabia es la que conoce la verdad y aplica la verdad en su vida. De ahí nace una vida íntegra y humilde en Daniel. Un hijo de Dios puede tener la actitud soberbia de Belsasar cuando nosotros queremos tener el control de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de nuestros ministerios, de nuestras familias. Cuando nosotros queremos ser los constructores y no los distribuidores de los recursos de Dios estamos quitando a Dios del trono. Proverbios 29 23 dice el altivo será humillado pero el humilde será enaltecido. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida de humildad, rendidos a Dios, alimentándonos de su palabra, una vida de oración, buscando su guía, esforzándonos para hacer su plan y su voluntad. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará dice Santiago 4 10. Así que te animo a que todos los días vayas con un corazón rendido ante Dios a escuchar su voz, a buscar sus guías para que Él pueda exaltarte cuando fuere el tiempo de Dios. Te animo a que sigas escudriñando las escrituras y recordar que este audio no sustituye tu tiempo personal con Dios. Bendiciones.